¡Hey, hey! Merlin y en la banca van Lo importante son los personajes que están al frente Hacer los ofensivos, ataque de daño crítico Si no tienes específicamente UR con estos Préstate de algún otro O ponle lo más fuerte que tengas en tu cuenta Conjunto de artefactos vamos a llevar este de aquí De Seven Delicines Y obviamente para el farmeo siempre Comida de ataque Ponemos acá para que se consuma Y nada más que tomar en consideración Porque al final esto no es puntuación Sino es farmeo Vamos a empezar la partida y vamos a dejarlo en automático Tienen que poner los personajes de esta forma Por si acaso Merlin, King, Meliodas Meliodas, King, Merlin Y algo que sí voy a mencionar es que tenemos que ir a ajustes Quitar el modo de ahorrar energía Al menos yo lo hago para que no se corte lo que es el farmeo Si en algún momento no haces click o cosas así Saltar animaciones de movimiento definitivos Que no es normal que se utilice Pero por si acaso siempre lo pongo para el farmeo Siempre es mejor, lo menciono acá Y esto es lo importante Ajustes de la IA Ofensivo, por favor Guardar Ahora sí, ponemos en automático Siempre, es mejor Almen No es perfecta la IA Me refiero a la PC, ¿no? La computadora, a lo que maneja el juego Pero al menos eso te ayuda un poquitito Boom Pansazo de King Y tenemos Tornadito de Merlin Boom Fino 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 Ok Acá es un turno En la siguiente fase Sería increíble que sea un turno también Pero el problema es que la Meláscula Y solamente la Meláscula Tiene esta pasiva gris Que le da inmortalidad Entonces da un poco igual Que tus personajes empiecen a usar cartas sin el target No está mal Digo Vamos de esta forma Porque igual va a durar esta fase 2 dos turnos Pegas un montón Ok Nos ataca Galant Uf Ataca fuerte a Meliodas Boom Meláscula Meláscula Nunca se van a curar vida Así que lo Que sea que le llegas a bajar acá Está suficiente Se van a curar vida Si es que en este turno Sobreviven Mira que milagro Justo Galant Saca su ultimate Y cuando él estaba haciendo puntuación No sacaba Aquí cae Meláscula Meliodas va A derrotar Entonces 3 turnos Parmeo No se puede hacer más rápido Como te explico Tienen una pasiva de inmortalidad En esta segunda fase Sobre todo Meláscula En específico Y esto es algo que hacen con los Superboss en general Los últimos que han estado saliendo Para que devore un turno más el farmeo La verdad que no lo sé Es medio raro O para que tengas más cuidado A la hora de No demorarte muchos turnos en la primera fase 4300 puntos Es bajito Pero al menos algo te puede ayudar Si es que no tienes un equipo de puntuación El equipo de farmeo Algo de puntos te va a dar Algo diferente Para dar variedad ¿No? Lo que estamos viendo justo Que es Tier Nice Vamos a llevarlo con ataque de daño crítico Ya saben Lo clásico de Tier Y lane Le presté Porque bueno en fin Lo que tengas mejor dale Pero yo le presté esto de acá Y es normal Brunilda Es lo importante Tier Brunilda Y en la banca estamos llevando a Liz Funciona cualquier tipo de Liz Queremos aprovechar lo que es la Reliquia Que nos da 50% de ataque Al comienzo de la batalla Por 3 turnos Y como el farmeo solamente dura 3 turnos Viene perfecto Conjunto de artefactos Estoy llevando el de Ragnarok Y comienzo de ataque como siempre Lo mejor para farmeo Vamos a dejarlo en automático Ya expliqué en el anterior Que tienen que ponerle ahí IA Ofensiva Siempre es mejor Y lane siempre va a usar El tema de su ventaja Y de acá el golpe en área Pues derrotame la ascula Sin el target 600.000 Por parte de La Brunilda Está bien Está bien La siguiente fase No se puede pasar En 2 turnos Si no van a ser O bueno 2 turnos más que En esta segunda fase Pero en total Son 3 turnos Ataca a Tier Ataca a Elaine Doble Que no está mal Porque igual Tier Y aquí ya prácticamente Derrotó a Meláscula Y no es que pegue poco ¿No? La Elaine Pero pegan sin el target Es el problema Lo que nos da ella Es el buff Muy 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 bueno Un buen personaje Un buen personaje Espero que la consigan ahora Que hay más posibilidades De conseguirla Con los regalos Que han estado dando Y demás Galant sigue destrozando Vea fuerte ¿No? Por eso le ponen Arbus de Link a Elaine Por si acaso Igual debería aguantar De sobra Pero por si acaso Lo menciono Ahí para que Tomemos en consideración Todo Todo lo que hay que tomar En consideración Tomamos en consideración La IA Aprovecha golpes en área No sé si se quedó Uno de vida Ah no Solo que revivió Pero de ahí explota el Galant Ya está Sobrado Sobrado Otra vez En automático Farmeo Buen team Si no tienes este Usa el primero Si no tienes el primero Usa este Más rápido Más lento Son iguales En verdad La cosa es que hagas el farmeo Y estas moneditas Son lo importante Para conseguir Todo lo que hay En la tienda de intercambios Que ahí es donde Se consiguen las skins Por si acaso No con puntuación Sino en la tienda de intercambios Equipo 3 Va a ser Humanos Sé que está llevando a Arturo Pero es de farmeo Y no es la única opción No se preocupen Si lo llevas disponible Está bastante fino Arturo, Escanor, Roxy y Van Algo bastante directo De full daño Con comida de ataque Arturo vamos a llevar Vida y defensa Ok Escanor vamos a llevar Ataque y daño crítico Roxy vamos a llevar Ataque y daño crítico Y Van vamos a llevar Vida y defensa ¿Estamos finos? Yo diría que sí ¿Cuál es skin de sus favoritas de Arturo? No sé si está acá No está mal Vamos de sobra Con comida y ataque Ya lo saben Esta vez no lo voy a dejar En automático Porque a veces pueden Utilizar cosas Que no queremos Que utilicen Acá Los personajes Por si acaso Por si acaso No más Vamos a atacar en área Con Roxy Y a Shazor Escanor De esta forma Vamos aquí en área Nice Buen daño Bajamos la mitad de la vida Los dos personajes Roxy Derrota 100% A Meláscula Escanor derrota 100% A Galant Y la siguiente fase Podemos utilizar Las cartas de Arturo Con tranquilidad Porque tenemos La pasiva cargada Al menos aquí Porque tuvimos Una combinación Pero bueno Y es simplemente No Cruel Sand por acá Uy Por aquí esto Y un poco de esto ¿Por qué? Porque igual Galant revive Meláscula no se puede derrotar Tenemos que esperar Un turno más Entonces vamos a uno de vida Que no se van a curar nada Me saca Galant Revive Y es esperar ¡Esperar! ¡Pum! Nada de daño Aquí se da un poco igual El tema de que links utilizas Que Arturo te da tanquear infinito Lo que sea que utilizas Además le ponen infectar Ahora sí Vamos a poner Por acá Y animaciones que sean cortas Por acá O hasta atacar en área Después Da igual Mejores Sol Cruels Lo que tengas disponible Cae Galant O puedes hacer que caiga Meláscula primero Recuerden Porque Meláscula tiene el revivir Para Galant Entonces tienes que derrotar A Meláscula primero Pero como tenías Sol Cruel Fui de esa forma nomás Tres turnos farmeo Aunque esta vez no en automático Pero igual está bastante fino Vamos Con El siguiente team Desconocidos Una vez más Pero tal vez No tienen el lane Y lo entendería Lo entendería No pasa nada Vamos a llevar Los hermanos Freya Freer Tear Que siempre es clave Y en la banca Ya no tienen reliquia Delice Nanashi Lo clásico Para equipos desconocidos Una vez más Muestro los equipamientos Son full ofensivos Siempre Ataqueño crítico Con Freer También Y en la banca Nanashi Da igual O sea no va a entrar El campo de batalla No te va a afectar nada Simplemente es tenerlo disponible acá La reliquia La tengo Por si acaso Lo aviso Comía de ataque Conjunto de artefactos De desconocidos Que también funciona para humanos Este de aquí Que te da más ataque Y nada más Vamos Vamos a empezar con Doble golpe en área Primero de Freya Luego de Tyr Bueno da igual la verdad Pero vamos a ir así Uno Dos Y luego golpe de Tyr Porque Freya debería derrotar A Meláscula O sea de bajarle lo suficiente A Meláscula Como para que Tyr derrote Con golpe en área Galan se queda ahí Con algo de vida Tyr se encarga sin el target Nice Y así llegamos a la fase 2 Donde podemos usar golpes De Freer Acá como demora Más de un turno Pues tenemos de sobra Para que el RNG Nos acompañe O sea nunca vas a tener Un mal RNG Yo diría que no Vamos a ir así Vamos a ir así Y un poco por así Quema las cartas De Freer Que tampoco es GP Poco Freya Boom 652.000 Ahí está Meláscula Está servida Para el siguiente turno A cero de vida Galan está ahí Un tercio O no Un poquito más Ok Que le bajen Vía a Tyr Es bueno Recuerden eso Va a ser que pegue más fuerte Tampoco es importante Importante ¿No? Pero que es bueno Con llevarlo a él Así es bueno Atacamos en Arya Y lo mejor que tengas En single target después Porque el Arya va a derrotar A Meláscula Si o si Y solamente quedaría Derrotar a Galan Vamos a ir así Vamos a ir así Atacamos en Arya A menos que se alcance Sobrado Boom Se queda uno de vida Que bueno Sobrado igual Vamos Está bastante sencillo El tema del farmeo De este super boss La verdad Me ha gustado En comparación De otros que hemos tenido En el pasado Que son mucho más Tediosos Y obviamente Aburridos Por eso mismo Este de acá Hay variaciones De equipos Totalmente diferentes Uno con el otro Para poder superar Y hay unas cuantas opciones Para equipos de farmeo automático Que es bueno Por último Tengo que mostrar esto de acá Porque si no Tal vez se les puede llegar a pasar El tema de la skin No se ve muy bien aquí Porque yo ya lo tengo Desde mucho antes Pero las skins Están acá Justo debajo De estas piezas De Vamos a gastar Nuestras moneditas Hemos conseguido 157 monedas En lo que he estado Grabando esto Vamos a comprar las 100 Bueno las 1000 Con 100 de oro Vamos a comprar las 1000 Y ya ni siquiera tienes que Farmear en dificultades menores Para conseguir todo lo que tienes por acá Tenemos 1000 de plata Y con estas 1000 de plata Se pueden conseguir Las piezas De la skin De Galan Y de Meláscula No se les vaya a pasar Si te aparece como a mi Esto de acá Que son De mejora de skins Es porque ya las tienes Ya que tienes otras skins extra Que vamos a conseguir también Pero Los conjuntos completos De Galan y Meláscula Se consiguen todos En esta tienda No necesitas estar Clasificando Con puntos altos En específico Para poder conseguirlas Por si no llegas A una puntuación muy alta A pesar de las guías Que he estado subiendo No va a pasar nada En si Así que disfruta Porque vas a conseguir Tus conjuntos Prácticamente asegurados Eso diría yo Mira cuantas monedas Nos han sobrado Para conseguir todo lo demás Solamente para haber Farmeado unas cuantas veces Y comprarte todas las Moneditas de plata Con monedas de oro Y de ahí puedes conseguir Más de oro Fácilmente Con el farmeo Nos vemos en el próximo Cuídate mucho Chau chau Más de oro ¡Suscríbete!